Realmente es un concierto de características bastante particulares. En este caso va a ser todo de percusión. La idea es mostrar y fusionar la percusión, en este caso ejecutada por profesores de la Orquesta Sinfónica y del Departamento de Música, y alumnos de la Cátedra de Percusión. Entonces, de esta manera, es una forma de que los chicos, los alumnos puedan integrarse en este mundo de la música, que alguna vez a ellos les va a tocar en el futuro integrar la Orquesta Sinfónica, integrar la Cátedra de Percusión. Y bueno, en este caso, esa es la característica, una fusión entre profesores y alumnos de la Cátedra de Percusión. ¿Con qué repertorio se van a encontrar aquellos angolinos que vengan al auditorio? Bueno, es un repertorio bastante exótico. Hay una gran variedad y de distintas épocas. Yo creo que va a ser muy lindo, incluso va a haber una pequeña explicación al público sobre lo que van a escuchar, sobre cada obra y las características, y más o menos la época. Pero son obras, digamos, del repertorio de la percusión de todos los tiempos. Hay obras del siglo pasado, o sea, del siglo XX, y actuales, modernas. Esta experiencia para los chicos, para los estudiantes, me imagino que es de suma importancia, que no se dan todos los días vivir esto, enfrentarse al público, que también es todo un desafío. Sí, seguramente. O sea, nosotros ahora ya hemos crecido, estamos grandes, pero alguna vez fuimos alumnos también. Entonces la posibilidad de tocar con nuestros profesores en esa época era realmente algo muy lindo, porque eran nuestras primeras experiencias, y sobre todo frente al público, dentro de lo que es la percusión académica. Entonces, esto han pasado muchos años, ahora a muchos de nosotros nos toca estar del lado de los profesores y son los alumnos nuevos de estas nuevas generaciones que vienen a experimentar algo que, en definitiva, es por lo que han elegido estudiar percusión, en este caso. La invitación está hecha, entonces, para este viernes. Este viernes 25, creo que es 21.30 seguramente, aquí en el Auditorio Juan Víctor.